Estamos aquí abocados a todo lo que corresponde al partido del año realmente para lo que es el fútbol de la República Argentina y por sobre todas las cosas el fútbol de la Ciudad de Rosario y el fútbol de nuestra región. Ya en algunos minutos va a comenzar a disputarse el duelo tan esperado entre Rosario Central y Nulz. Nulz y Rosario Central por los cuartos de la Copa Argentina. Un partido que tiene como particularidad jugarse a 300 kilómetros de la Ciudad de Rosario en un estadio neutral pero un estadio sin hinchadas, un estadio sin público, un estadio que solamente tendrá las voces de los protagonistas que estén dentro del campo de juego y que seguramente esto va a afectar en parte lo que sea en sí el desarrollo del cotejo. Vamos con todos los datos entonces de lo que tiene que ver este partido y al mismo tiempo vamos a estar visualizando mientras les cuento imágenes de lo que dejaron los banderazos que realizó el público de Rosario Central que igualmente se acercó hasta Buenos Aires para estar en las inmediaciones de la cancha de Arsenal como así también el banderazo de New Soul Boys que se desarrolló en el día de ayer por la tarde desde las 19.30 horas aproximadamente en el obelisco y ambos movimientos, ambos banderazos realmente tuvieron repercusiones en lo que corresponde a los medios capitalinos. ¿Por qué? Por la pasión que hicieron transmitir, que transmitieron tanto la hinchada canalla como la hinchada lebrosa que se encuentra allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las cercanías de Avellaneda y Sarandí. Nos vamos primero a recordar, vamos a recordar lo que tiene que ver con el operativo de seguridad en la ciudad de Rosario por este partido. Aquellos que se movilicen, el que resulte ganador y se movilice a la gran ciudad para realizar los festejos, recordamos que tanto la cancha de Central como la de Nunes están cerradas y van a permanecer cerradas y la policía de Santa Fecina ya está reforzando los controles en algunos puntos sensibles de Rosario. 400 policías se están movilizando y según se informó, los operativos comenzaron esta mañana cerca de las 9 de la mañana en las zonas del Coloso Parque Independencia y del Gigante de Arroyito. Hay también presencia policial sobre la avenida Pellegrini en el Monumento Nacional a la Banderas y en las sedes de los clubes. El operativo se inició esta mañana y se espera que en minutos se refuerce ante inconvenientes por las dudas que puedan surgir durante el desarrollo del encuentro pero por sobre todas las cosas posteriormente al cotejo que se va a disputar en Buenos Aires. Claudio Romano, el subjefe de la unidad regional número 2, recordemos, señaló que se dispondrán 190 patrulleros a lo largo de la ciudad de Rosario, 400 policías, además para el dispositivo de seguridad y van a estar durante todo el día trabajando en estas zonas. Por sobre todas las cosas además en la zona de las avenidas, Pellegrini, Alberti, Rondó, en la zona sur de Rosario, Avenida Santín, 27 de febrero, Avellaneda, las principales avenidas rosarías hoy se van a visualizar con mucha presencia policial. Y Romano afirmó, reiteramos para el hincha canaria y el hincha leproso, que las sedes de los clubes están cerradas y van a permanecer cerradas, algo que se acordó inicialmente con las dos instituciones deportivas. Nos vamos a lo que tiene que ver en si el desarrollo del partido, datos para tener en cuenta en esta previa por el clásico, el árbitro consensuado entre ambas dirigencias a sugerencia de Federico Biligoy, que es el encargado del área de selección de arbitrajes de AFA, es Patricio Lustó, quien va a estar principalmente allí impartiendo justicia. Si empatan habrá penales, un ganador y un perdedor va a tener este encuentro. Ninguno de los llega con la mejor forma desde lo futbolístico, de hecho los dos entrenadores se van a estar jugando algo más que el pasaje hacia la instancia siguiente. El que pierda quedará muy debilitado para seguir en el cargo y podría ser destituido, al menos es así el análisis que se realiza. En cuanto al rendimiento futbolístico de ambos, a los dos les cuesta generar volumen de juego, los dos sufren en defensa, habría que ver cuál es la postura que los dos conjuntos van a tomar desde el inicio del partido para dislumbrar cómo será el trámite y cómo predomina en sí el miedo a perder, que en este contexto de Copa Argentina realmente va a ser fuerte. El dato de la semana leprosa, Omar de Felipe les dio descanso a los titulares y le salió muy bien. Recordemos que Igualó consiguió los tres puntos ante Argentinos Juniors, los que jugaron ante el bicho, solo Teodoro Paredes va a continuar en el equipo titular, algunos otros van a estar en el banco. El dato de la semana canalla, pese a perder ante el último de la tabla de Ardo Bausa, pondría en cancha los mismos 11 futbolistas que arrancaron en Paraná. Historial, se enfrentaron 263 ocasiones, Newells ganó 75, Central 89 y empataron 97 veces y dos veces perdieron puntos ambos equipos. Los Aure Azules ganaron 7 de los últimos 10 clásicos, los Rojinegros solamente uno, aquel con Maximiliano Rodríguez sobre el final. En la cancha neutral, en cancha neutral se jugaron oficialmente unos 4 veces, hubo un triunfo por lado y dos empates. En Copa Argentina se enfrentaron en las ediciones de 1969 y 1970 y en ambos casos pasó a Rosario Central. Patricio Lustó, árbitro que dirigió ya 3 clásicos y los ganó todos Central, 1 a 0 en el final 2014 en el Coloso, 2 a 0 en el Transición 2014 en Arroyito y 2 a 0 en el Campeonato 2016, también en el Gigante de Arroyito. En el historial general, este juez dirigió 26 veces a Newells, ganó 3, empató 7 y perdió 6 y 25 veces a Central, ganó 3, empató 7 y perdió 5. Las líneas que van a estar acompañando a Lustó serán Hernán Maidana y Diego Romero, además el cuarto árbitro Ariel Penel. Probable Formación Leprosa, Aguerren Larco, Nanalín, Fontanini, Caligari o Paredes, Vítolo, Bernardelo, Rivero Amoroso, Formica, Fertoli y Leal. En el Banco Leproso de Felipe lleva a estos 11 jugadores, además de los titulares, Ibáñez, Zepiris, Caligari, Freites, Ferroni, Sils, Cacciabue, Figueroa, Torres, Fridicesky que viene de convertir el bermudense en el partido frente al bicho y Oviedo. Probable Canalla, Ledesma, Bettini, Caruso, Cabezas, Ortiz, Parot, Camacho, Ortegoza, Gil, Carrizo, Sanpedri, Lobera o Herrera. En el Banco Canalla, Bausa cuenta con Ayala, Cabezas, Barrieri, Gómez, Arismendi, Lioi, Fernández, Pereira, Rivas y Lobera, además de Cosia. Las entradas, organicemos, en sí, bueno, la organización no dispuso que el encuentro sea a por las cerradas, no hay entradas, no hay nada, y cada comitiva dirigencial va a contar solamente con 30 personas. Aún así, habrá 100 policías afectados a la seguridad en las inmediaciones del Julio Humberto Grondona. Dato para agregar con lo que tiene que ver el encuentro, Rosario Central va a jugar el clásico con la camiseta blanca. ¿Y esto por qué? Algo confirmó en este día Martín Lucero, el equipo va a vestir la camiseta alternativa en descontento por la decisión de la organización de jugar fuera de la ciudad y a puertas cerradas. El descontento institucional de Central se va a mostrar a través de este acto por parte del Canalla de jugar con la camiseta subplente. Todos los datos, completito entonces, toda la previa correspondiente a este partido súper destacado que vamos a comenzar a vivir en instantes y que en el televisor a color Capitán Bermúdez van a poder visualizar en la señal de torneos y competencias que transmite todos los partidos oficiales de Copa Argentina, Canal 20, en minutos de la televisora color Capitán Bermúdez. Antes de dejarte solo y dejar a toda la teleaudiencia aquí en Canal 2 y en Recuerdos FM, vamos a escuchar un minuto a cada entrenador, al entrenador de news, al entrenador de Central, sensaciones en la previa del partido. Comenzamos con la palabra de Omar de Felipe. Buenos días acá. Bueno, Omar, cuanta regresiva, ya pasé mañana. Acabo de decir la decisión de dejar en el día de ayer, a diferencia, por ejemplo, de Central, sacar un poco al plantel de, por ahí, la locura de la ciudad y a la locura de Buenos Aires, que por ahí no vive el clácido como nosotros. Sí, una locura distinta. Sí, pensamos en estar tranquilos, sacar aislados, trabajar y bueno, esperar el partido. Bueno, se habló mucho de la fecha, pero bueno, se dio lo siguiente, descansaste el equipo teóricamente titular con argentinos, con lo cual hay futbolistas que van a tener ocho días de descanso, hacia mañana en tu plantel, pero sentaron por el domingo y puse lo mejor que tenía y seguramente utilicen esos jugadores pausa para mañana. Sentís que, por haber descansado cuatro días más, en ese aspecto, Newt fue llegar mejor en la condición física? No, no, no creo. Lo que sí nos sirvió mucho es haber ganado el partido con la Argentina. Sí, porque creo que el grupo en sí necesitará esto, quizás muchos chicos que no les costaban jugar. Fueron parte del partido, lo hicieron muy bien, sumamos las tres. Bueno, en el vestuario estaban todos, eso es la importancia, el grupo se va fortaleciendo, creo que llegamos bien para este caso, así que veremos mañana. Bueno, Omar, buen día. Te quería consultar si ya tenés definido al equipo, si tenés alguna duda, y en caso de que haya alguna duda, en qué posición de la cancha podría estar la duda. Lo definimos mañana, ¿eh? Sí, seguramente en el transcurso de estas horas tenemos una idea casi de equipo resuelto, pero queremos ver algunas cosas que mañana seguramente las confirmaremos. Omar, buen día, estamos en vivo para TVP Noticias. Se ha hablado mucho de cómo llega futbolísticamente cada equipo, y diera la sensación de que, por lo que vimos en la última semana, ni uno llega futbolísticamente un poco más entero que no se en el central. ¿Cree que esto puede llegar a influir en el partido, o que mañana cuando empiece el encuentro todas las especulaciones o lo que pasó antes no va a contar? Soy partidario de eso, de que mañana cuando empiece el partido es algo muy especial, es único este clásico, y creo que los dos equipos están en una situación en la cual creo que estamos buscando identidad, estamos buscando que los equipos aparezcan, estamos muy parejos, así que yo creo que se va a resolver mañana, a ver cómo viste cada uno. De todas maneras, siempre es mejor llegar en este contexto, ¿no? Ni hablar, pero los clásicos son partidos aparte, eso es lo que yo creo, ¿no? Y como estás en el momento, como te preparás en ese momento, y como vas a tratar de resolverlo, ¿sí? Va a ser un partido duro, intenso, ¿sí? A los dientes apretados, y bueno, hay que tratar de prepararse para hacerlo de la mejor manera. Decía que no vas a confirmar el equipo todavía, ¿dónde tenés la duda? ¿Qué sector de la cáncer por ahí estás pensando? Mañana, en la mitad, arriba y en el lecho. ¿Verdad? Omar, que hayan dejado 21 futbolistas... Muy bien, allí la palabra de Omar de Felipe, el técnico de News of the Box de la Ciudad de Rosario, en la última conferencia que dio en la previa de este partido que vamos a estar en minutos viviendo aquí en la República Argentina. Nos vamos a lo que corresponde a las últimas declaraciones que ha dado Edgardo El Patón Bausa, el vaigorriense, que conduce la primera de Rosario Central y sus expectativas, sus sensaciones de cara a este encuentro. ...y bien el equipo. Creo que va a ser un partido parejo, los dos llegan, creo, con preocupaciones, con deseo de ganarlo, es decir, cada uno tiene sus argumentos y vamos a ver cómo se imponen en cuanto al juego. En cuanto al juego, los dos equipos no vienen de grandes partidos, más allá de los resultados. Así que yo creo que va a ser un clásico como lo fue toda la vida, muy diputado, muy intenso, y el equipo que tenga mayores aciertos creo que va a ser el que se beneficia. Muy bien, perfecto. Allí la voz también de Edgardo El Patón Bausa, la voz de los dos técnicos, los dos conductores que hoy se estarán viendo las caras, los dos máximos referentes del fútbol hoy por hoy de la ciudad de Rosario en materia de conducción, claro está, y de esta manera ya estamos preparándonos para cubrir entonces todo este encuentro, todo lo que deje este partido, así también vamos a estar presentando esto mañana, en la entrega de mañana de Reporte 2, y con todo lo que corresponde además a las otras materias futbolísticas, deportivas que hacemos habitualmente, y además, bueno, aparte de este clásico, vamos a estar hablando de lo que sucedió ayer con la Copa Libertadores de América, el triunfo de Boca en el Global, para estar hablando también de un superclásico muy próximo, dos, uno ida, uno vuelta para definir el máximo trofeo continental, pero bueno, más allá de este hecho deportivo, a nosotros nos importa y mucho y seguimos muy de cerca a lo que tiene que ver bien con nuestra región, con nuestra zona, con este sur de la provincia de Santa Fe, y es el clásico que vamos a estar en minutos compartiendo. Recordamos, TIC Sport, señal número 20 de Televisor a color Capitán Bermúdez, la encargada de transmitir en la televisión. Nos encontraremos mañana, Sol y a todos, y seguramente vamos a estar, como les decía, con goles, que los habrá, en los 90 minutos o en penales, habrá goles, y vamos a estar mañana compartiéndolos.